Hola gente, bienvenidos a EcoSports Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar Arranquemos directamente con esta Porque Jackson Poroso fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo Jackson Poroso ha recuperado la titularidad con el Troyes Después de la Copa del Mundo perdió espacio Pero en estos dos últimos partidos ha tenido la oportunidad de ser titular Pero no todo es bueno, porque su equipo la está pasando mal Va de mal en peor, el día de hoy cayeron derrotados 4 a 1 por la jornada 21 de la Ligue 1 Veamos que es lo que termina pasando al final El Troyes se estaba manteniendo, pero últimamente han agarrado una racha negativa Jackson Poroso recuperó la titularidad, que eso es bueno Pero esperemos que también vuelvan los buenos resultados para el Troyes Éxitos para el equipo francés Y ojalá que Jackson Poroso pueda seguir siendo titular Y se afiance en la defensa del Troyes Y que con buenas actuaciones puedan lograr la recuperación que tanto desean También Moisés Caicedo fue parte de un corto sobre el mercado de fichajes invernal de este 2023 Moisés Caicedo ha sido uno de los nombres que más sonó en el mercado de pases de Europa El ecuatoriano fue seducido por el Liverpool, por el Arsenal y por el Chelsea Pero Brighton no aceptó la oferta Esto fue reflejado en el corto animado de Bleacher Report Así que vamos a ver las partes donde sale Moisés Caicedo Primero se lo vincula a Liverpool y después se lo vincula al Arsenal Este mismo medio hace referencia a toda la novela de Moisés Caicedo Que finalmente no se movió de su equipo Y que incluso el día de hoy ya regresó a los entrenamientos Moisés Caicedo se queda en el Brighton Luego de mucha incertidumbre acerca de su futuro Donde el propio futbolista publicó un mensaje de despedida A lo cual el equipo dueño de sus derechos El Brighton lo tomó a mal Y separó a Moisés Caicedo del equipo hasta que cierre el mercado de fichajes Este miércoles 1 de febrero ya cerrado el mercado El mediocampista volvió a los entrenamientos con las gaviotas Recordar que el contrato de Moisés Caicedo es hasta junio del 2025 Y espera seguir en buen nivel para poder salir una vez acabada la temporada Y una vez que Brighton trate de lograr el objetivo Que es llegar a torneos europeos Brighton volverá a las canchas este día sábado por Premier League Donde se espera que Moisés Caicedo pueda al menos ser convocado En el último partido contra el Liverpool Moisés Caicedo no estuvo ni en la banca de suplentes Ahora sí se espera que sea convocado Y por qué no que recupere el rol titular y protagonista Como ya lo ha venido haciendo Yo creo que lo más sano que puede hacer Moisés Caicedo Es pedir disculpas Somos humanos, cometemos errores Por supuesto que nos podemos equivocar Pero también es de caballeros aceptar nuestras equivocaciones Moisés Caicedo debe pedir disculpas a la directiva A la faneticada, a sus compañeros y a su entrenador Una vez que haga eso Esperemos que le puedan perdonar Y que todo quede bien Que Moisés Caicedo vuelva a demostrar todo su talento Que también se disculpe donde debe En cancha, en el terreno de juego Que recupere la confianza de todo el entorno del Brighton Y que siga siendo la gran figura que es Porque sin duda alguna Si mantiene nivel y lo sigue haciendo de gran forma Su salto de calidad está a la vuelta de la esquina Y para el siguiente mercado de fichajes No habrá nada que lo retenga en el Brighton ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú qué crees que deba ser Moisés Caicedo? Una de las cosas que más se le critica al compatriota Fue su publicación en redes sociales Donde él ya se despide abiertamente del Brighton Y deja en público su deseo de salir Hoy el empresario de Moisés Caicedo dijo lo siguiente Nosotros le ayudamos a redactar el comunicado Ahí expresa el agradecimiento y el deseo de tomar esta oportunidad A partir de ahí él decide emitir este comunicado Fue lo que menciona el empresario Donde confirma que en efecto Ellos le ayudaron a redactar esta publicación Así que bueno cada vez se siguen revelando más detalles al respecto Pero no solo eso Porque también se le viene un problema legal al ecuatoriano Y es que Cancha Agency Ha demandado a Moisés Caicedo por incumplimiento de contrato La demanda actualmente se encuentra en la comisión del estatuto del jugador De la federación ecuatoriana de fútbol El jugador ecuatoriano ahora es representado por Football Division Entonces como ya tiene una nueva agencia de representación Moisés Caicedo es demandado por su anterior agencia Alegando que hay incumplimiento de contrato Se viene un problema legal para el ecuatoriano No la está pasando muy bien Aún no borra su publicación en redes sociales Pese a que ya volvió a entrenar en el Brighton Que ya está cerrado el mercado de fichajes Y que se va a quedar Así que veamos que es lo que pasa Esperemos que sea lo mejor para el compatriota Que ya pueda superar este mal momento Y que regresen los grandes ratos de Moisés Caicedo Porque es un gran futbolista Es un tremendo crack Un error lo puede cometer cualquiera Al levantar cabeza Y vamos con todo al tricolor Sin más nos despedimos mi gente Espero que les haya gustado el video Un enorme saludo y un gran abrazo Hasta luego